El tema relacionado con los planes para el próximo año en Sonora requiere de una reestructuración de la deuda estatal y la gobernadora Claudia Pavlovich sigue recibiendo votos de confianza para su propuesta como el espaldarazo que acaba de recibir de parte ahora de los integrantes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en una reunión con los sectores de economía y de el trabajo. Escuchemos lo que dice este sector a nivel estatal. Una reconducción del presupuesto nos ataría, nos reduciría el ritmo y no sé hasta dónde y hasta cuándo y con qué consecuencias porque de lo contrario no avanzaríamos y el Estado se vería seriamente comprometido. Yo creo que está muy bien, tenemos que darles este voto de confianza a la gobernadora, tenemos que apoyarlo.